¿Puede el diezmo salvar a alguien? No, el diezmo no salva a nadie. El diezmo era en el antiguo testamento que el Señor pedía a las naciones para ayudar al enfermo, a la viuda en ese tiempo, ¿cierto? El diezmo de los alimentos. Hoy en día ya el diezmo no existe, no está vigente, está vigente, es la ofrenda, lo que dice en Corintio. Pero si alguno quiere el diezmo, pues que lo dé, pero que no se sienta ofendido, humillado, que es maldito y que le amenacen y que le digan a falsas doctrinas, falsas iglesias que le está robando a Dios. Debemos dar cada uno, como dice en Corintio, según hayamos hechos prosperados nosotros cada primer día de la semana, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Así que no porque los toque entonces ofrendar, vamos a dar veinte mil, diez mil pesos, poquitos, porque dice que la ofrenda debemos dar monedas o no. No, al contrario, debemos dar de corazón según seamos prosperados, dice Corintio, ¿cierto? Según seamos prosperados, bendecidos con buen trabajo, debemos aportar a la obra de Dios, no por imposición ni nada de eso. Sabemos que una iglesia cristiana necesita el apoyo de nosotros para seguir esparciendo el evangelio, para seguir llevando este mensaje de salvación a muchas personas. Necesita la iglesia cristiana nuestro apoyo de corazón, de voluntad propia, pero no que te digan que el diezmo que le está robando a Dios y que si no das, eres salvo, como dicen las falsas doctrinas y alegrías. No te dejes engañar y el diezmo no salva a nadie. Juan 14, 6, Juan 3, 16. Dios dice que el que salva es Jesucristo, su hijo. Ya todos saben lo que dicen esos textos. No te dejes engañar, pero sí debemos ofrendar. Dios te diga.